Tiene el afecto al disgusto al inventar el corazón de sus víctimas para corromperlo. ¡Te meto que es chonchito regordito! Tus panquecitos de miel me dan guacana y no quieres mi opinión de tus tontas videoreacciones. ¡Dale! ¡Ay, lo siento, 505-9! Esta flor es perfecta para poner a esos pestilentes equipos heroicos contra sí mismos. ¿Eso es para mí? ¡Dale!